Pregunta 64 del examen de admisión Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2022-2 Dice lo siguiente Luego de la guerra del Sanitre, el Perú sufrió una aguda crisis económica. Se perdió el territorio de Tarapacá con sus ricos yacimientos del Sanitre, se sufrió el despojo de los recursos juaneros, los ingresos fiscales eran exigios e insuficientes para afrontar una reconstrucción nacional. En 1886, durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, se dio una ley que facultaba a las juntas departamentales a cobrar impuestos para ser empleados en beneficio de la población a fin de no depender de las transferencias del gobierno central. Por norma, en el país se establece una política de A. Regionalización Administrativa B. Descentralización Política C. Desconcentralización Tributaria D. Descentralización Fiscal Bien, para la reconstrucción nacional, debido al colapso de la economía nacional, se da una capacidad de generar ingresos económicos. A esta medida se le conoció como descentralización fiscal, promovida en el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres.